Hasta el 2015, el exportador de plátanos y empresario Jovenel Moïse nunca había ocupado un cargo político, año en el que a pesar de ser poco conocido por el público general, el haitiano se lanzó como candidato a la presidencia con el partido PHTK, una opción de centro-derecha. El empresario consiguió ganar las elecciones generales del octubre de ese año con el 32,8% de los votos, pero los comicios fueron invalidados por irregularidades. Y no fue hasta febrero de 2017 que Jovenel Moïse juró el cargo y se convirtió en el presidente del país más pobre de América. Desde entonces, Haití ya se estaba encaminando hacia una crisis política y social que no le pondría las cosas fáciles al recién nombrado mandatario, Con miles de personas en las calles desde mediados de 2018, la crisis alcanzó su punto álgido el 7 de febrero de este año, cuando el dirigente acusó a la oposición de estar tramando un golpe de Estado con el apoyo de algunos jueces. Sus desertores sostenían que su mandato terminaba en febrero de 2021, apoyándose en que éste había empezado antes de jurar el cargo, en medio de una época políticamente convulsa. Haití enfrenta un gran problema de seguridad. El poder de las bandas criminales ha aumentado con la crisis política y los índices de secuestros y la criminalidad están disparados. Por eso, Moïse intentó frenar el descontento social y las protestas, impulsando un referendo para votar una nueva constitución el próximo 26 de septiembre y buscó apoyos internacionales como el de Estados Unidos para permanecer en la presidencia. El político de 53 años terminaba su mandato en febrero de 2022. Haití, primer país independiente de América Latina y actualmente también el más pobre de la región. 11,2 millones de habitantes viven en este país arrasado en los últimos años por un terremoto en 2010 y el huracán Macio en 2016. Tras ambos desastres, el país recibió gran cantidad de ayuda internacional que ha estado rodeada de interrogantes. La deuda externa del país superaba el 36% en 2020 y la supuesta ayuda internacional ha hecho Haití más dependiente del exterior. La pobreza arrasa a la población haitiana. Los sueños de la revolución de esclavos que la llevó a la independencia nunca se cumplieron. Se calcula que más del 20% de la población vive bajo el umbral de la extrema pobreza. En este contexto, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 solo ha empeorado la situación. Hay una crisis humanitaria con escasez de alimentos y Haití es de los pocos países del mundo que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna. A todo esto se le suma la crisis política que estalló en 2015. Hubo comicios en los que ganó Jovenel Moïse, el mandatario hoy asesinado, pero no fue reconocido por la autoridad electoral hasta un año después. Allí comenzó la controversia. Para Moïse en este momento comenzaba su mandato, para la oposición un año antes. Así Moïse defendía que su mandato acabaría en 2022, cuando no se presentaría a las elecciones. El Parlamento está disuelto por decreto desde enero de 2020 y la oposición ya no reconocía la legitimidad de Moïse, que gobernaba ahora por decreto. En febrero de este año las calles estallaron en protestas. En esa fecha, según la oposición, Moïse debería haber entregado el poder. Desde entonces el gobierno de Moïse detuvo a 20 opositores por supuesto golpismo, que más tarde fueron absueltos por un tribunal. Moïse se había declarado enemigo de la oligarquía, que controla los negocios claves como la banca o la energía en un país que ha sufrido el gran aumento del precio de los combustibles, agravado también por la falta de envío de crudo desde Venezuela, su otrora principal proveedor. Las bandas siembran también al país de violencia y se calcula que controlan hasta el 60% del territorio. Solo durante este pasado junio han muerto más de 150 personas y otras 200 han sido secuestradas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital. Haití ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. Por el momento nadie ha conseguido la estabilidad.